como de la esta de rock y que usamos, si no nos vamos a ir. Pero antes, mira quién está ahí, antes, mira, se llevó el PlayStation, Adrián, felicidades. Ahí está, Adrián, muchas felicidades, el cabezudo te da el PlayStation, cógelo ahí, Adrián, ese es tuyo, llévatelo. Ahí está, felicidades, papá. Esto de Puerto Rico gana, mira qué bonito, me encanta, me encanta, felicidades, Adrián. Lo lograste, y ahora, señoras y señores, lo que todo Puerto Rico estaba esperando, el pico a pico, la final hoy. Julio César, para nuestros amigos que están en su casa, vamos a explicar rápidamente. Muy bien. Durante todos estos domingos, hemos estado haciendo la competencia y sacamos un ganador por cada domingo. Así fue. Hoy están los cuatro ganadores. Los cuatro. Los cuatro trovadores ganadores. Así es. Y entonces, como lo vamos a hacer, como es un pico a pico, vamos a hacer primero una ronda. Ya tengo los primeros dos que están con nosotros. Ya están los gallos en el rejón. Ya están los gallos. Muy bien. Vamos a entrar a telemundopr.com y votan por uno de ellos dos. Luego, vienen los otros dos participantes ya mismo. Muy bien. Y votan por uno de ellos dos. Así es. Y el que gane de ellos... Entonces, pasan a la final. Pasan a la final, que es hoy mismo por los mil dólares. Es decir, que son dos semifinales y la final. Ahora mismo, ya mismito, usted va a entrar a telemundopr.com y vota por uno de ellos, por el ganador. Luego, ya mismito, hacemos la otra tirada de los trovadores. Y el que gane, pues va con la final, que es ya mismo. Ya mismito. Ok. Así que vamos a votar hoy tres veces. Por mil pesitos. El que gane. Vamos a votar tres veces, Naete, en telemundopr.com. Tres veces vamos a votar. Julio. Dime. Estos muchachos son los duros. Jonathan, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Alex. ¿Estás ready? Estamos ready, gracias al señor. Muy bien. Brian, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cuántos años que tú tienes, Brian? Catorce añitos. Catorce años. Brian, buena suerte. Jonathan, buena suerte. Gracias. Uno de ustedes dos pasa y ya, directo al que gane en la próxima ronda por los mil dólares. ¡Uy! El pico a pico. Julio César. Aquí estoy. ¿Cuál es? Aquí echamos. Tengo la peseta para ver quién va a comenzar en esta noche la primera semifinal. Dale. Dime, Brian, ¿qué tú quieres, Caro Cruz? Vámonos con la cara. Te vas por la cara. Está bien. Pues empieza. Empiezas tú. ¿Está bien? Ok. Empieza Brian. Y le va a contestar Jonathan Colón. Y el pie forzado. El pie forzado. Me tiran la música y damos el pie forzado. Ahí está, trovadores, preparados. Se enfrenta Morovi versus Las Marías. Pie forzado. Te quedarás con las ganas. Te quedarás con las ganas. Arriba, poeta. Pisa Brian. Oye, Jonathan Colón. Oye, Jonathan Colón. Entre poeta y poeta, te enseñaré la receta para ser el campeón. Y la fuerte relación. Si hoy se unen las membranas. Con las décimas tan sanas. Y aunque tienes trayectoria de salir con la victoria, te quedarás con las ganas. De salir con la victoria, te quedarás con las ganas. Soy unen las ganas. Ay, Lelolay. Lelolay. Ay, Lelolay. Lelolay. Brian, te prepararé. Brian, te prepararé. Con cariño, un biberón, te echaré la bendición y en la cuna te pondré Para que frío no te dé, para que frío no te dé Trancaré bien las ventanas, luego te canto unas nanas Para que duermas contento, si querías verme violento te quedarás con las ganas Si querías verme violento te quedarás con las ganas Lo le lo lai, le lo leí, le lo lai, lo le lo le la Hoy tu décima fue bella Hoy tu décima fue bella Y aunque fue tan bien montuna, tú me pondrás en la cuna Pero ya no quepo en ella Y al brillar como una estrella Con tu décima mermana Son canciones soberanas Y entre bohemio y bohemio, de ganarte el primer premio, te quedarás con las ganas De ganarte el primer premio, te quedarás con las ganas Ay, le lo lai, le lo lai, lo le lo lai, lo le lo lai, le lo le le Por ponerte guapo ahora Conmigo, al improvisar, te tendré que utilizar, de chancleta voladora Si tu actitud no mejora Si tu actitud no mejora Y no respetas mis ganas Pasarán muchas semanas Para que te recuperes Y si es que ganarme quieres, te quedarás con las ganas Y si es que ganarme quieres, te quedarás con las ganas Señoras y señores, Julio, explicándole de nuevo Esta es la primera ronda Uno de ellos dos pasa ya la final ya mismito Pero hay otra ronda, o sea que vamos a hacer tres votaciones hoy ¿Quién usted entiende que lo hizo mejor entre ellos dos? Mira, entra a telemundopr.com O vote con el QR code que está debajo ahí en pantalla Y ese va a pasar por los mil dólares directos ¿Quién lo hizo mejor, Julio? Yo te veo ya mismo Nos vemos ya mismito, Ale, porque viene una segunda ronda por ahí Para que sigan votando en Puerto Rico Gracias, Julio Mira, y ahora es bien chévere Porque vamos en la parte posterior Y mira lo que está por ahí Tenemos al pequeño comerciante Que lo quisimos traer acá Ellos se llaman Cookie Truffles Cookie Truffle Buenas noches, mi amiga, ¿cómo estás? Grace Hola, buenas noches, un placer Grace, ¿de qué pueblo ustedes son ustedes? Nosotros somos de Vega Alta Y cuéntame, ¿en qué consiste tu negocio? Pues mira, Cookie Truffles son trufas hechas a base de galletas Básicamente hacemos una masita de galletas Que pasamos por chocolate Y este es su aspecto Este que ves aquí ¿Y dónde lo pueden conseguir, Grace? Pues mira, nosotros trabajamos por entrega Actualmente no contamos con un local Trabajamos por entrega en el área metro Y tenemos el nuevo concepto Que es esto que ves aquí Que es el carrito Donde te servimos la trufa con mantecado ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Nos pueden conseguir como Cookie Truffles 18 Tanto en Instagram como en Facebook Muy bien, mira Grace Rivera posee un bachillerato en mercadeo Ante el paso del huracán María Perdió su empleo como muchos puertorriqueños Y en ese momento se entera Que va a tener un bebé Y eso cambió su forma de ver las cosas Durante que está con el bebé Comienza su deseo de emprender Y crear su propio negocio Para salir adelante Cookie Truffle lo puede conseguir Al 787-236-5992 Mira finito, ahí el más que pica Ahí está haciendo el más que pica ¡Qué rico! Grace Rivera Cookie Truffle La puede conseguir al 787-236-5992 Grace, envíame ese para acá, adentro Pero no lo envíe con finito No lo envíe con finito Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana ¡Vamos allá! Recuerda votar por su trabajador En telemundopr.com ¡Ya regresamos!